Para todas aquellas madres jironenses que a causa de la migración tuvieron que separarse de sus hijos y que lamentablemente cerraron sus ojos sin darles un último beso, un último abrazo. Para ellas con cariño, la canción de los Andes. De las montañas, existe un pobre rancho. Una vieja, todas las tardes suspira y llora así. Triste es la vida así, quiero mejor morir. ¡Gracias! 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 de Girón.